Partes y Funciones de los Equipos Empezaremos con las partes y las funciones de un plato o tornamesa. Como podemos ver en la primera imagen, en el lado izquierdo, encontramos las conexiones que esta tornamesa tiene. El primero es la energía, el que está en un cuadro color naranja. Y la segunda parte son las conexiones salidas de audio RCA y de polo a tierra. Las tornamesas o los platos de hoy en día también traen conexiones USB para conectar la parte digital y traen conexiones también RCA. En la parte izquierda encontramos la vista superior y ahí podremos ver de derecha a izquierda, empezamos con el pitch. El pitch es la herramienta o el elemento con el cual nosotros podemos cambiar o modificar la velocidad de reproducción de la canción que este sonando. Luego encontramos el brazo, que es el elemento que posee la aguja, la cual es la lectora del LP. Como tercero encontramos el plato, que es donde se coloca el LP o disco. Luego encontramos el RPM, que son dos botoncitos para configurar bajo qué velocidad está grabado el disco. Si es a 33 o a 45. Entonces, dependiendo de la velocidad de grabación de nuestro disco, debemos configurar si 33 o 45. Luego encontramos el botón de Play Stop, el cual me da inicio o arranque a la canción o al movimiento del plato y Stop para detener. Luego encontramos la sección de Power o de encendido. Aquí podemos encender o apagar nuestro plato. Luego pasamos a los reproductores. En la parte trasera de conexión de nuestros reproductores, depende de la marca, puede ser en un costado, casi siempre es en la parte de atrás o en la parte de adelante. Se encuentran los conectores. Los hemos dividido en dos partes. La primera, conexión de poder, y la segunda, conexión de audio. La primera, la conexión de poder, nos trae donde conectar el cable de poder y el botón de poder. Además, en esta versión, o en este modelo de la Denon, encontramos también un botoncito para colocar una guaya y asegurar nuestro equipo. Luego encontramos las conexiones de audio. Empezamos de derecha a izquierda, encontramos el link. El link es una entrada de cable UTP RJ45, el cual nos permite conectar nuestra unidad reproductora a la mesa mezcladora o a otra unidad reproductora para compartir información. Entre ellas, puede ser pasar información o música de una unidad a otra unidad. A esto se le llama linkear las unidades. Luego encontramos el conector USB. Este conector USB OUT es una salida la cual tenemos para conectar a nuestro computador y utilizar nuestro reproductor como controladora. En este modelo, tenemos dos conexiones USB, que son las que se encuentran al lado de la USB que ya mencionamos. Y esta nos permite conectar dos memorias USB para poder leer información que tengamos en ella, ya sea música en diferentes formatos. También encontramos un jack de 3.5, que nos permite conectar un control remoto en este modelo de la Denon. Luego, los conectores amarillos son dos conectores de salida digital, que también si lo posee la mesa de mezcla o el mixer, podemos utilizar esta en vez de las salidas tradicionales que encontramos al lado. Luego encontramos las salidas tradicionales, las cuales tienen estéreo o sonido estéreo, L, R, derecha e izquierda, blanco y rojo como ya lo vimos en el video anterior. Ahora estamos viendo la unidad por la parte superior, hemos escogido esta unidad que ha sido una de las últimas que se ha sacado Denon, la SC5000 y creo que es una de las más completas. Entonces, vamos a explicarla poco a poco para que vayan conociendo cuáles son sus funcionalidades. Pues, si poseen ustedes otra unidad, ya saben simplemente buscar el nombre del botón y sabrán cuál es su función. Empezamos por la parte superior, entonces, en la parte izquierda encontramos los botones para hacer loop. Más adelante en este curso veremos qué es un loop y cómo crear un loop. Sin embargo, por el momento debemos saber que donde dice loop, nos permite realizar loop. Esta tiene para hacer loop manual y loop automático. Luego encontramos un botoncito verde el cual nos permite seleccionar el player. Esta unidad nos permite manejar dos player al mismo tiempo, entonces, podemos intercambiar entre player 1 y player 2. Luego encontramos tres botoncitos verde, blanco y azul los cuales nos permiten intercambiar entre las diferentes entradas de audio que tengamos, ya sea en USB, en una SD o está conectado al computador. En la parte superior encontramos un botoncito el cual nos indica o nos permite sacar de nuestro reproductor el CD o DVD. Luego encontramos la pantalla, una pantalla táctil, la cual nos permite interactuar con ella. Podemos hacer clic o touch en cualquiera de los íconos y cambiar vistas, ampliar la vista, hacer búsquedas, dependiendo de lo que deseemos. Los botones que se encuentran alrededor de ella, nos permite navegar por la pantalla si no queremos utilizarla, si no queremos utilizar el touch. Entonces, podemos utilizar los botones que están alrededor, la cual nos permite controlar también las herramientas de la pantalla. Luego encontramos un botoncito en la parte derecha, el cual nos permite ajustar la tensión del plato y otro que nos permite cuadrar la velocidad de freno del plato. Entonces, cuando damos stop, si es un frenado de inmediato o es un frenado prolongado como lo hacían las unidades o los tornamesas. Después, más abajito encontramos el botoncito azul, que es el botón de vinil, el cual permite intercambiar nuestro plato para que sea sensible al tacto y poder hacer scratch. Ahora en la parte inferior, ya como hemos hablado, encontramos el plato, vamos a arrancar por la izquierda y encontramos en la parte inferior el botón de play y pause. Casi siempre este botón, si no está marcado como play y pause, dentro del botón encontrarán un triángulo con una barrita y dos barras que hacen, haciendo alegoría a que es play y pause. Encima de ella encontramos el botón cue, que es un botón de stop. Encima de ella encontramos dos botoncitos dedicados para controlar la canción. Entonces, si queremos adelantar a la siguiente canción o devolvernos a la siguiente canción, también encontramos más arriba dos botones para movernos, entre las canciones, la parte de abajo es para mover algunos BPMs o mover algunos golpes hacia adelante o hacia atrás. Y la parte superior es para la siguiente canción, o la anterior canción. Luego, encontramos el plato. Este plato, pues en la parte central, trae también una mini pantalla, la cual nos muestra una información. Una de ellas, pues es la rotación del plato y la otra es la carátula de la canción. Al lado izquierdo, encontramos en un botoncito verde, encontramos un botón que nos permite hacer reversa o cuando escuchamos canciones con palabras fuertes y necesitamos apretar esas canciones, entonces, pues se oprime ese botón y a lo que pase esa palabra, pues se va a escuchar en reversa y no se va a sentir esa palabra grosera de esta canción. Listo, en la parte inferior encontramos entonces los PADS, igual que en las controladoras que veremos más adelante, esta unidad ya incorpora PADS. En la parte inferior son ocho PADS, y encima de ellos hay unos variantes para estos PADS. Encontramos de izquierda a derecha el botón de chip, que nos permite dar una doble funcionalidad a algunos botones que se encuentran en este reproductor. Entonces, cuando encontremos debajo del botoncito, encima del botoncito, otra reseña en color blanco o color negro, quiere decir que va a tener otra función si oprimimos la tecla Shift. Luego encontramos algunas funcionalidades para los PADS, como es el LOOP, como es el RUNLOG, como es el SLIDER, como son los SAMPLERS. Y por último encontramos dos botoncitos para parámetros de configuración de los PADS y cada una de estas funciones. Luego encontramos el botón de SLIDER, que más tarde lo explicaremos, la función de SLIDER. Luego encontraremos el CROSS FADER, que nos permite aumentar o disminuir de velocidad, que también hablaremos más a fondo en los próximos videos. En la parte inferior encontramos el PEACH BEND, que son como unos empujones que se le pegan a la canción para aumentar o disminuir de velocidad. En la parte superior del PEACH BEND, encontramos el botón de tonalidad, que nos permite mantener la tonalidad o no mantener la tonalidad. Y en la parte superior encontramos el botón de MASTER y el botón de SYNC, para poder sincronizar las canciones. Luego encontramos los mezcladores, entonces también escogimos esta mezcladora de DENON, la cual es la X1800. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, en la parte izquierda encontramos las entradas para los audífonos, encontramos ya sea para jack de 1 cuarto o jack de 3.5. Encontramos sus respectivos volúmenes, encontramos una sección o unos botones de efectos, encontramos también la configuración o los botones para el micrófono, los volumeters, para controlar el micrófono. Luego a su derecha encontramos la sección de ecualización, en esta sección encontramos ecualización de bajos, medios brillos, ganancia, para cada uno de los canales, esta controladora, esta mezcladora, que pena, cuenta con cuatro canales, también a su vez aparecen en la parte inferior los filtros y el SPIC FX, que es para controlar la intensidad de cada uno de los efectos que se están ejecutando en el momento, también los botoncitos azules son los QE, que después nos permite el botón que esté encendido, quiere decir que también se está escuchando por los audífonos. En la parte inferior ya encontramos los volumeters, los cuales nos permiten configurar la cantidad de volumen que va a salir por cada canal. En la parte inferior, si están en la parte inferior es cero, y en la parte superior es todo el volumen. Luego en la parte de abajo encontramos el crossfader que nos manda de un lado al otro lado, o de una canción a otra canción. Dependiendo de cómo estén configurados cada una de las salidas, podemos pasar de canal A a canal B. Debemos configurar cada una de las salidas para qué canal deseamos pertenecer, si al canal A o al canal B. Luego encontramos una franja, la cual es la de los master, nos muestra ya la salida, la configuración de salida, algunos efectos, algunos botones, para configurar el paneo derecha-izquierda, y verificar que el sonido no salga saturado. Por último, a la derecha, encontramos una barra completa donde encontraremos otras herramientas, las cuales pueden ser más efectos, contador de BPMs, lectora USB en la parte superior, para colocar dos memorias USB, y leer desde aquí algún archivo CMP3 y reproducirlos, y eso ha sido todo para esta controladora. Les recomiendo también, es un poco tedioso, pero es necesario cuando vayamos o tengamos nuestro equipo, leer nuestro manual con todas las funciones que nos presta cada uno de los elementos. Cuando vamos a tocar a un club y no es nuestra mesa, no es nuestra controladora, no son nuestros platos, debemos hacernos a la referencia y buscar en internet qué referencia son, buscar el manual, y así saber qué hace cada botón. Entonces, como ya vimos, aquí está la parte superior, entonces, tenemos la parte del micrófono, tenemos la parte de la ecualización, que ya lo hemos hablado, reproducción dual de contenidos de audio por medio de USB, aquí encontramos la parte inferior un poco más ampliada, el botón de BPM es, un Toys Script para poder variar entre las velocidades de los efectos, y aquí tenemos la parte trasera de esta mixer. Entonces, empezaremos, porque esta mixer ya trae una LAN HUD, que es lo que pueden ver en su parte derecha, son los conectores de RJ45 para poder conectar las mesas y otros dispositivos y poder linkearlos. también seguido tenemos cuatro entradas digitales, tenemos dos salidas digitales, tenemos el boot, que es la salida que va para el retorno, para la cabina donde nosotros vamos a escuchar lo que está saliendo, tenemos también los master, en sus diferentes jacks, jack, xlr, tenemos en la parte superior, cada una de las entradas, cada uno de los canales, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, se puede hacer por linea o por font, si estamos conectando un tornamesa, lo conectamos por font, si estamos conectando una unidad de, no sé, de Jotas, por ejemplo, se conectan por line, si estamos conectando, ejemplo, nuestro celular, y queremos usar música, lo conectamos por line, también trae una entrada MIDI, una salida MIDI out, trae las entradas para micrófono, y esa es toda la parte trasera, recuerden, es muy fácil, simplemente hay que saber el tipo de conector, y saber si es IN o es OUT, IN es entrada, OUT es salida, ahora tenemos las controladoras, en este caso estamos utilizando, una Denon, la MS7000, y esta es la parte trasera, de esta controladora, es como decir, la conexión del mixer, entonces encontramos, desde la derecha hacia la izquierda, encontramos, la salida master, XLR, o RCA, también encontramos, la salida, para nuestro monitor, la salida boot, en forma XLR, encontramos, una centrada, al canal 4, que es RCA, y encontramos, las demás, entradas, también RCA, más hacia la izquierda, la entrada del micrófono, y luego encontramos, dos conexiones USB, esto es para conectar, dos computadores, y así, por lo menos, cuando se pasa, de un DJ, a otro DJ, no hay necesidad, de apagar la música, no hay necesidad, de esperar, que se conecten, y desconecten, los equipos de los DJ, sino comparten, la misma mesa, pero cada uno, trae su computador, con su música, y su programa, luego de ello, encontramos, el conector de energía, y, por último, encontramos, el botón, de encendido, ahora está la mesa, vista, desde arriba, se divide, en tres secciones, los dos reproductores, y el mezclador, vamos a hablar, primero de los reproductores, cualquiera de los dos, lo pueden escoger, y, empezamos, en la parte inferior, encontramos los pads, son ocho, gomas de colores, los cuales nos permiten, tener varias funciones, estas funciones, están atadas, en la parte superior, si es un loop, si es un loop, roll, slicers, si son samplers, entonces, aquí podemos configurar, la función para, estos pads, luego encontramos, el botón de play, el botón de cue, que ya lo vimos, en las unidades, es casi siempre, lo mismo, también encontramos, el botón de sincronización, encontramos, el pitch, encontramos el plato, encontramos, en la parte superior, la sección de efectos, lo cual, traen, tres botones, y tres, giratorios, para poder configurar, la intensidad, de cada, efecto, también, nos permite, escoger, el deck, si queremos, deck 1, o deck 3, también, nos permite, escoger, la dureza, del plato, para el frenado, trae, en la parte superior, una sección, de aguja, la cual nos permite, movernos fácilmente, por todo el track, de la canción, ¿qué más trae? trae la sección de loops, también, para hacerlos manual, para hacerlos automáticos, trae un botón de chip, si queremos, usar, alguna doble función, en alguno de los botones, trae los botones, de pitch bend, que nos permiten, acelerar o frenar la canción, también encontramos, en la sección, del mixer, o la mezcladora, encontramos el crossfader, encontramos los volumeters, encontramos, los, la parte, del efecto, paso alto, paso bajo, que también es configurable, según el programa, encontramos la ecualización, bajos medios brillos, ganancia, encontramos en la parte de arriba, el selector, si queremos, que sea una entrada, utilizar la mezcladora independiente, o utilizarla como controladora, en la parte central, encontramos, la parte del master, los volumeters del master, el volumen de, de los audífonos, la mezcla de los audífonos, y, pues nada más, creo que esto es, como les dije anteriormente, lo básico, sin embargo, tienen que quedar aquí, bien con su controladora, mirar, qué botones, son desconocidos, leer, para qué sirven, bajo qué funciones, y así ser más diestros, con cada uno, de sus elementos, o herramientas, bueno, entonces, hasta aquí dejamos, nuestro video de hoy, porque ya se está haciendo muy largo, ya terminamos con el tema, los espero para un próximo video, el próximo tema serán, tipos y estilos de música, para un DJ crossover, vamos a ver, vamos a ver, sobre, al igual welt, elco, el camino, hasta aquí la Bahn, y commonplace, y el se